Ya estuvimos en cada una de las provincias argentinas recorriendo cada uno de los lugares donde la escuela itinerante se fue asentando desde el 9 de abril, el día en que la instalamos en Capital Federal y que sufrimos la feroz represión del 9 de abril hasta el día en que pudimos ponerla definitivamente. Y luego esa recorrida federal que para nosotros es tan importante porque entendemos que estos reclamos que CETERA lleva adelante son los reclamos de la docencia nacional discutida en cada una de nuestras provincias, en nuestros congresos y como definición de nuestros planes de lucha. La verdad que una alegría estar en La Pampa, una alegría estar aquí compartiendo con docentes, también muy importante este aniversario del nacimiento del TELPA estos 30 años que también venimos a conmemorar en este congreso tan importante que se está llevando adelante en este mismo momento, estuvimos en la apertura. Y bueno, la escuela va a seguir recorriendo con la misma exigencia y sumando voluntades y voces porque lo que a uno se lleva de la escuela itinerante en cada uno de los lugares por los que se recorrió es un gran apoyo de la sociedad. Un apoyo de los padres, de los estudiantes, de los artistas populares, de los artistas de cada lugar. Y como decía un compañero chaqueño cuando nos fuimos del Chaco, él decía que la escuela itinerante tiene en cada uno de sus lincones pedazos de los corazones de los maestros de cada una de las provincias por las que pasó. Porque la verdad...